Y soy de Mazatlán y mi nombre es Juan Pablo Tirado No, él no juega por ganar millones de dólares, tampoco lo hace por tener autos ni joyas Él juega por diversión y representa a México por orgullo Su nombre es Juan Pablo Tirado, quien obtuvo medalla de bronce con México Y fue considerado la novena ideal del campeonato mundial sub-12 No, pues es inexplicable la verdad decirle la experiencia que tuvimos Porque llegar a una selección mexicana no es fácil, es muy difícil y complicado Y pues gracias a Dios yo y mi compañero pudimos estar en la selección mexicana Y ponernos esta camisa de México Pues quedé como mejor centro fielder y pues no es nada fácil porque había muchos contrarios Y pues gracias a Dios sí le pude ganar y ganarme ese otro juego En nueve juegos Tirado batió para punto 654 Y fue campeón con Ronero con cinco estacazos Es difícil porque no los conoces y pues no sabes si son fuertes, débiles Y pues tú tienes que echarle todas las ganas para ganarles ¿Y cómo? No, mi jugador favorito es Forza Altuve, Houston Su sueño es llegar a ser como su ídolo México logró un histórico tercer lugar con marca de seis triunfos y tres derrotas Algo nunca antes logrado por el país Nativo de Mazatlana, su realidad será regresar a la escuela como cualquier otro niño Sin embargo sus batazos nos hicieron recordar el gran talento que existe en nuestro país Soy Bambino Sedano para Puro Béisbol